¿Me va a darme una cosa o dos? ¿A mí no? ¿A mí no voy a volver a chucha? ¿Una jodida de mano, ¿verdad? ¿Una jodida de mano? No te digo la cuna, no te digo la cuna, no te digo la cuna. No te digo la cuna, no te digo la cuna.